Mi objetivo prioritario es que en estos minutos, con este vídeo, tú seas consciente de la situación que vive la música. Por un lado, la realidad, por otro lado, la oportunidad que tienes por delante. Y estos son datos, datos que están ahí en la red. Spotify. En Spotify hay más de 2 millones de artistas, más de 2 millones de artistas, de los cuales, y este dato es aterrador, el 4% de esos 2 millones generan el 95% de las reproducciones. Por lo tanto, la gran mayoría de los ingresos. O sea, el 4% de estos 2 millones de artistas que están en Spotify. Pero hay más. Hay un 20% de artistas que tienen canciones subidas a Spotify que no han sido escuchadas ni una sola vez, que no tienen reproducciones. Y este dato es preocupante. Hay muchísimos miles de artistas que piensan que la música es invertir en una grabación, que está bien, subirla a las plataformas digitales, subir tu vídeo a YouTube, y a partir de ahí, ya. Y lo que pasa, lo que sucede es que tu música, puede ser buena o no, no llega, no estás haciendo nada para que llegue al público. Aquí, ¿quiénes son los beneficiados? Los beneficiados, claramente, son las plataformas digitales y las grandes compañías. ¿Por qué? Bueno, pues han sido socias hasta hace bien poco y dejan poco espacio para que los artistas independientes tengan ahí, pues, una vía de ingresos, ¿no? Entonces, el reparto lo hacen siempre priorizando sobre estos grandes artistas que, por supuesto, tienen muchísima cantidad de tráfico, pero parten a todos los efectos con ventajas. ¿Y cuál es, en este caso, la solución? Bueno, pues la solución pasa, como artista independiente, por diseñar tu océano digital, ¿vale? Océano azul mirando directamente al apartado digital. ¿Qué significa esto? La solución pasa por crear una comunidad, tener el control de la gente que te sigue. A partir de ahí, comenzar a generar ingresos de diferentes maneras y no depender tanto de este tipo de plataformas, que hay que estar, por supuesto, hay que estar en todos los sitios, se lo tenemos que poner fácil al consumidor, porque el consumidor está en Spotify, el consumidor está en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, pero nosotros debemos tener el control. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues con estrategias, estrategias de embudo, donde tú, aparte, por ejemplo, puedas llegar a tener el email de tus seguidores, tengas el pixel instalado en lugares estratégicos para saber, pues, luego poder llegar a tu público, ¿no? A las personas que siguen tu propuesta con un mensaje, vendiéndole, ofreciéndole o enseñándole, pues, tu nuevo trabajo discográfico. A fin de cuentas, hay fórmulas, pero la gran equivocación, esto sucede, por una parte, 20% de los artistas que están en Spotify no han sido escuchados ni una vez, se autofinancian su carrera, se preocupan de grabar un videoclip, lo suben a las plataformas a través de agregadoras o directamente, pero se quedan ahí. Y esto es como, no sé, como decir, bueno, tengo todo el material para construir un edificio, pero, claro, yo no tengo ni idea de cómo se construye, cómo se hace la mezcla, yo no soy arquitecto, ni soy albañín, ni tengo ni idea, ¿no? Entonces, haces un primer trabajo, inviertes dinero, pero luego te quedas ahí y no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, esto tiene también una lectura buena, hay muchísimo margen de beneficio, hay muchísimo que hacer, ¿no? Y hoy en día el público que consume música, por cierto, se consume más música y más cultura que nunca, por lo tanto, la lucha hoy debe estar en el reparto, ¿no? En buscar nuevas opciones, nuevas alternativas al reparto. Pero si tú como artista independiente, tú como e-manager tratas de perseguir la fórmula de las grandes compañías, ¿vale? Si tú como artista independiente tratas de seguir la fórmula de las grandes compañías, estás muerto, automáticamente estás muerto. Esto pasa, ya te digo, por crear tu océano azul, tú tener el control de tu comunidad y a partir de ahí saber monetizar esa propuesta en base a la comunidad de fieles seguidores. Y eso lo vamos a ver en la próxima edición de Manager Evolution, que es el programa, bueno, pues el único programa que capacita a los e-managers para prepararse, ¿no? Para esto, pues con un contexto, con fórmulas, estrategias, herramientas completamente actualizadas en base a las nuevas reglas, a este nuevo escenario de la música. Es importante que lo tengas en cuenta y que a partir de ahí recapacites qué es lo que quieres hacer si de verdad sigues teniendo como prioridad vivir de la música durante muchos años con más estabilidad. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Qué pasos vas a dar? ¿Qué medidas vas a tomar a partir de ahora? Ya me cuentas.